Cambios en Food Stamps dejarían a 500.000 niños sin comidas escolares gratuitas. Representantes demócratas denunciaron que con los cambios que pretende hacer la administración de Donald Trump al programa de Food Stamps, más de 500.000 niños dejarían de ser elegibles para recibir comidas escolares gratuitas. El Departamento de Agricultura propuso el pasado martes una regla que busca endurecer la elegibilidad en la asignación de los cupones de alimentos que dejaría a unas 3.1 millones de personas fuera del programa de asistencia de nutrición suplementaria, mejor conocido como SNAP por su nombre en inglés. La Casa Blanca anunció la medida como una manera de ahorrar dinero y ayudar a eliminar lo que considera un abuso generalizado del programa. Sin embargo, los demócratas y grupos de defensa lo criticaron como un ataque a los más pobres de la nación. Pero la propuesta no especificaba que más de 500.000 niños perderían la elegibilidad automática para comidas escolares gratuitas con el cambio propuesto. Estimación hecha por la agencia, según dijo a medios locales el representante Bobby Scott, presidente del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. Bajo la ley actual, los niños cuyas familias reciben cupones de alimentos se inscriben automáticamente en un programa federal que ofrece desayuno y almuerzo gratis en la escuela. Los dos programas de beneficios están vinculados para reducir los trámites y ayudar a garantizar que los niños reciban toda la asistencia alimentaria para la que califican. La agencia se negó a responder las preguntas sobre el impacto que tendría, diciendo que no puede proporcionar información adicional durante el periodo de comentarios públicos, dijo un portavoz de la institución a la cadena estadounidense NBC News. La propuesta busca poner fin a la elegibilidad automática para aquellos beneficiarios de Food Stamps que ya estaban recibiendo asistencia federal y estatal a través de otros programas. Actualmente, 43 estados del país permiten que los residentes se conviertan automáticamente en elegibles para cupones de alimentos a través del programa de asistencia nutricional suplementaria si reciben beneficios de otro programa federal conocido como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o TAMF, según sus siglas en inglés. Ahora la agencia quiere cambiar eso al exigir que los beneficiarios de TAMF aprueben una revisión de sus ingresos y activos para determinar si también son elegibles para optar por alimentos gratuitos del programa SNAP. Gracias por ver el video.